¿Se movió? Sí, pero hasta aquí ya se ha movido. Mami. ¿Está saliendo en el podcast? Sí, no, ella ya es famosa, ya ha salido en un montón de sitios antes de nacer, ya está, ha ido un fallo. Confío en mí. Es importante que tenga gente alrededor tuya que confíe en ti y qué mejor que un papá, ¿no? O sea, a mí ese mensaje de mi padre no fue solo venga, aviéntate y hazlo, no, fue confíe en ti. El primer podcast de Mujer a Mujer que te habla con huevos. Acompáñame en cada episodio y juntas despertemos al toro que llevamos dentro. Yo soy Marta Marcilla y bienvenidas a Bullseye. Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de Real Estate líder en México. Hoy os quiero hablar de algo que me parece la creencia más limitante que si tú te reconoces como emprendedor vas a tener en la historia de tu vida. Y esa creencia limitante es creer que tú solo o tú sola puedes. Cuando uno se cree tan sumamente todopoderoso como va a pensar que tú sola o tú solo puedes con todo, te estás engañando a ti misma, porque esto nadie podemos. Porque la vida tiene momentos de todo. También el camino a emprender tiene momentos de todo. Entonces, para mí una de las cosas más importantes que yo entendí es que había una inversión que yo tenía que hacer o sí o sí. Esa inversión se llama mentor. ¿Por qué hay que hacerlo o sí o sí? Porque mira, al final tú como emprendedor o cuando estás haciendo algo, quítalo de emprendedor. Cuando tú estás haciendo una tarea, tú ves de aquí a aquí. Entonces, a veces cuando hay una persona que viene de fuera, que viene fresca, que no ha vivido lo que tú estás viviendo, no tiene la presión que tú tienes, etcétera, etcétera, te da una versión totalmente contraria y diferente a lo que tú hubieras llegado por ti misma en conclusión. Por ende, también esa persona, además, tiene un bagaje que tú no tienes. Habitualmente se escogen los mentores. ¿Por qué? Porque es una persona que tú admiras, porque es una persona que tú dirías, hostia, si yo me quiero parecer a alguien en algún aspecto de su vida, porque también hay gente que dice, ah, es que tal mentor es muy bueno en esto, pero en esto es pésimo. Bueno, pero es que lo que le tienes que aprender es en lo que es bueno. Tampoco tienes que ir fijando en lo que es pésimo, porque si no, siempre estaríamos sacando pegas a todo. O sea, no, nadie somos perfectos, pero dentro de la imperfección eres perfecto para alguien, ¿no? Entonces, para mí, los mentores que tú tienes que encontrar son esos en los que tú te reconoces como, mira, yo sé que esta persona no es así como en un 200% perfecto para mí, pero sé que tiene cosas que yo no tengo que me puede aportar. Ese es el mentor ideal. Entonces, yo cuando empecé, el primero que tuve contacto, y esto siempre lo he dicho, fue mi padre. ¿Por qué mi padre fue un gran mentor para mí? Porque mi padre era una persona que me empujaba a equivocarme. Y creo que eso fue el regalo más grande que me hizo en la vida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la primera vez que yo tuve que hablar en público, yo primero lo iba a ver a él hablar en público, ¿no? Y entonces, yo estaba tranquila y él me dijo, mira, déjame un segundo, voy a por agua. Y ahora yo regreso, quédate aquí un segundo, ¿no? Claro, yo estaba frente a una escuela de futuros médicos, y habían como 300 personas ahí, yo tenía 17 años, no tenía ni idea de hablar en público, ¿no? Pese a que ya había hecho teatro, pero claro, es diferente hacer un papel, ¿no? que estar hablando de medicina con futuros médicos, ¿no? Entonces yo, los minutos se me hacen eternos, ya empiezo a sudar frío, mi padre no llega, mi padre no llega, mi padre no llega. Y cuando miro así como por la puertica de las universidades, que tiene un trocito que es como de cristal, estaba mi padre así y me hizo como, venga. Y yo dije, ¿será, cabrón? Me ha dejado sola, ¿no? Pero eso, ¿qué pasó? Confío en mí. Es importante que tenga gente alrededor tuya que confíe en ti. Y qué mejor que un papá, ¿no? O sea, a mí, ese mensaje de mi padre no fue solo, venga, aviéntate y hazlo, ¿no? Fue confíe en ti. Sé que tienes todo lo que tienes que tener para lograrlo. Hazlo. Yo voy a estar aquí, que si algo pasa, yo voy a entrar. Entonces, esa seguridad que yo tenía, pero esa manera de tirarme al ruedo todo el rato, generó en mí una kamikaze, ¿no? O sea, al final me convertí en alguien que no tenía miedo para ir por la vida. Pero, ¿por qué no tenía miedo? Porque sabía que acción reacción y que si pasaba algo, iba a encontrar la solución, ¿no? Y eso fue por esa primera mentoría desde que nací, ¿no? Después el siguiente fue Diego Dreyfus. Y Diego fue un coach emocional, que yo nunca había tenido uno. Y entonces eso a mí me cambió la vida, porque me hizo mirar hacia adentro, me hizo entender partes de mí que yo no entendía, me organizó todo el tema emocional de una manera abrumadora en muy poco tiempo, porque tiene un don el calvo. Me hizo ver las cosas desde otra perspectiva, me enfrentó, cosa que la gente no hacía conmigo, y me dijo muchas verdades que yo necesitaba oír y que nadie me las había dicho. Entonces, era un inconsciente pensando como yo pensaba, porque no había tenido ningún espejo tan rudo como aquel. Y a mí me cambió, me hizo más humana, me hizo más yo, me hizo más estar en paz también, porque cuando tú te conoces y conoces lo bueno, lo malo, lo de en medio, también estás en paz, porque, oye, los demonios de uno, uno los tiene que conocer. Tienes que saludarlos, hola, ¿cómo estáis? Pequeños hijos de puta, me jodéis, todo el rato que podéis, pero a partir de ahora quiero que sepáis que yo voy a tomar las riendas, ¿no? Esa parte fue maravillosa porque entendí muchísimas cosas y por primera vez me hice responsable de muchas otras cosas. Así que tú que me estás escuchando, si algo de esto está pegándote y te está entrando esa información, es porque era para ti. Hazte preguntas, indaga, busca mentores, intenta siempre ponerte un DH. Yo siempre digo que no hay nada mejor que siempre estar en el filo. Yo soy una tía muy kamikaze, ya lo he dicho, entonces siempre me pongo en la cantidad, en el filo. Y cuando todo va bien, igual hago algo para que esté ahí. No significa que te vaya mal. Inviertes más, haces esto, tomas riesgos porque tienes que aprender que en el riesgo está la vida. La vida es un riesgo. Entonces la gente dice, ah, es que ir en moto es peligrosísimo. Bueno, ir en moto es peligrosísimo, ir en un avión es peligrosísimo, caminar por la calle es peligrosísimo, nadar es peligrosísimo. Todo es peligrosísimo si te pueden saberlo así. Entonces tú tienes que aprender el ideal con el riesgo porque el riesgo y la vida son uno. ¿Y cómo lo puedes hacer? Aceptando que el riesgo está ahí y tomando la responsabilidad de que voy a hacer todo lo posible para que ese riesgo no me mate, ¿no? Entonces aplica esto en tu vida, aplica esto en tu día a día y sobre todo busca a esa persona que su vida o alguna parte de su vida te está llamando la atención. Y escríbele. Hoy en día tenéis Instagram, tenéis YouTube, tenéis Facebook, tenéis millones de maneras de contactar a las personas que verdaderamente os pueden inspirar. Ve por eso. El no ya lo tienes. Y si tú que has estado viendo esto quieres encontrar ese mentor, no se te olvide que tienes que tocar la campanita que sale aquí abajo, suscribirte a nuestro canal y sobre todo mandarle esto a alguna persona que crees que le puede hacer bien en su vida. Ya sabes que yo creo mucho en el círculo de la abundancia. Y sin más preámbulos, porque esto tiene un fin, este episodio se termina, pero estar atentos porque llegan nuevos episodios de Bull Eyes.